Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora la marca Mercedes-Benz ya posee un Unimog con cero emisiones y está ni más ni menos alimentado por hidrógeno y bueno, pese a su gran apuesta por la electrificación, la marca automotriz alemana de la estrella, o sea Mercedes-Benz, piensa que algunos vehículos simplemente no se adaptan al molde de un coche totalmente eléctrico y bueno, por ejemplo este Unimog ahora posee un motor de combustión de hidrógeno y diésel y esto tiene una explicación y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, a medida que algunos fabricantes automotrices continúan experimentando con las pilas de combustible de hidrógeno es posible que otro tipo de perfusión de hidrógeno aparentemente se haya desvanecido en el espejo retrovisor y bueno, una de las recientes veces que se vio hidrógeno como fuente de combustible para motores de combustible interna fue el BMW 750HL que usa un bloque tipo V12 de 4,5 litros que podría funcionar con gasolina o combustible de hidrógeno y bueno, el motor no era exactamente un ejemplo de eficiencia de ninguna manera produciendo como potencia de 104 CV pero ofrecía una experiencia de viaje sin emisiones allanando el camino por los experimentos en el Serie 7 S65 de la siguiente generación y bueno, pero esta tecnología no desapareció completamente la escena incluso cuando los fabricantes automotrices recurren cada vez más a los sistemas de perfusión eléctricos de batería y podría combinarse incluso con un motor diésel y bueno y es que en este mes de mayo la marca Mercedes-Benz presentó un prototipo de Unimog con un motor de combustión ni más ni menos que alimentado por hidrógeno como parte de un proyecto llamado WAVE financiado con fondos públicos y organizado por el Ministerio Federal de Asunto Económico y Acción Climática de Alemania y bueno, el objetivo del proyecto es descubrirse las funciones de un motor diésel que funciona como distribuidor de potencia múltiple pueden ser realizadas por un motor de combustión impulsado por hidrógeno porque los Unimog utilizan sus motores para impulsar estos accesorios y bueno, como sabemos este prototipo Unimog utiliza un motor de combustión de hidrógeno de un especialista llamado Kiyu e inyecciones de la marca Hurweiger y bueno, por supuesto el sistema necesita un tanque separado para el hidrógeno aunque es mucho más pequeño que el tanque principal de combustible diésel y bueno, como sabemos Mercedes-Benz Special Truck completó las pruebas de este motor de combustión de hidrógeno en un banco de pruebas hace solo algunos meses en el otoño del año anterior, o sea, 2022 y lo instaló en la carrocería de este Unimog a principios de este año llevándolo a cabo pruebas en rutas en los recientes meses y bueno, la marca automotriz de la estrella planea probar el hidrógeno con un accesorio para cortar el CEPED más adelante en 2023 y bueno, ¿por qué Mercedes-Benz está considerando la combustión de hidrógeno por un momento en el que los vehículos municipales pesados comienzan a volverse totalmente eléctricos? Bueno, esto se debe a que este tipo de vehículo exige mucha más potencia, rendimiento y carga útil eso es lo que afirma la cuenta de la marca automotriz de la estrella refiriéndose precisamente al equipo que se puede instalar en los Unimog 4x4 sin embargo, dado que el espacio limitado a la instalación de un profulsor puramente eléctrico de batería o celda de combustible basada en hidrógeno sería un desafío bueno, por supuesto, el coste también es una de las consideraciones aquí aunque se sospecha que un motor de hidrógeno no es exactamente una alternativa asequible a un Unimog totalmente diésel y bueno pero dado los costes de las baterías así como el estado de la tecnología al almacenamiento de baterías en este preciso momento quizás sea demasiado pronto para hablar de un Unimog con eléctrico de batería y bueno el concepto tampoco pasa por los altos costes a saber, el coste y la disponibilidad del hidrógeno en los recientes dos años diversos fabricantes de camiones europeos han colaborado en la construcción de un corredor de hidrógeno para ser utilizado por camiones celda de combustible con larga distancia con el propósito de conectar las ciudades portuarias con los centros de fabricación y es que este esfuerzo de construcción lo que ha revitalizado el interés en el hidrógeno como fuente de combustible para vehículos municipales como camiones, reciclaje y otra maquinaria y bueno, con nuestro Unimog que se puede utilizar durante todo el año hemos destacado la diversidad de este tipo de camiones durante décadas en campo de aplicación como el mantenimiento de áreas verdes la horticultura y el cuidado de las zonas forestales o como el quitanieves entre otros eso es lo que aseguró Francisca Cusumano que es la directora de Mercedes-Benz Special Track y Custom Tailor Tracks y bueno, así en esta tecnología de nicho que experimentará una presión considerable por parte de los sistemas por función eléctrico así como los vehículos con pila de combustible de hidrógeno en los recientes años y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao